En este libro, sus autoras explican con prácticos ejercicios y amenos testimonios, cómo transformar una situación negativa en una de positiva a partir de una buena praxis respiratoria, postural y nutricional. El título ya lo dice todo. Dime cómo respiras y te diré cómo vives. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com